Las perdas se van Y vuelven a estar Ancladas en un mar Que suele callar Tus lágrimas Tu devoción Un pez que vence Todo su temor Para vivir Para existir Y descubrirse Cada día más Intenta amar Un trozo de ese mar Inumbra mi paz La inmensidad De esta verdad No impedirá Que pueda nadar Dentro de ti Para existir Y descubrirte Cada día más Pa, 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 pa Necesito tu calor Pa, 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 pa Necesito tu amor El tiempo se va Muy lejos Muy lejos Atrás Y ahora estoy Y también soy El hombre que Busco una pa, 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 pa Necesito tu calor Necesito tu calor Pa, 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 pa Necesito tu amor Y ahora que estoy fallando, siento que me estás matando, necesito tu calor Y ahora que te estoy amando, nuestro amor se está enciriendo, necesito tu calor Y ahora que estoy fallando, siento que me estás matando, necesito tu calor Y ahora que te estoy amando, nuestro amor se está enciriendo, necesito tu calor ¡Muchas gracias, miña!